convergencia por colombia ideas desde la universidad para diálogos constructivos somos colombia hola francis cómo estás hola llena muy bien muchas gracias y tú bien bien francis oye yo te quería preguntar tú ya conoces de la iniciativa convergencia por colombia si he escuchado y he leído también que es una iniciativa de diferentes universidades para conformar espacios de diálogo entre los distintos actores sociales e institucionales y así construir propuestas que den solución a las actuales problemáticas que estamos intentando como país exactamente francis imagínate que desde la universidad se conformaron siete mesas de expertos los cuales elaboraron unos documentos que contienen unas propuestas para el corto o mediano y largo plazo en temas como política fiscal fuerza pública educación en los acuerdos de paz juventudes implementación plena en la constitución del 91 también yo te quería preguntar tú conoces la plataforma un y no 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 sabía imagínate francis que la universidad a vivir una plataforma para que todos podamos participar en esos documentos pues dando nuestros aportes criticándolos y demás entonces tú ingresas a la página y aquí te va a aparecer la iniciativa ingresar a convergencia por colombia pero primero debes registrar te registras aquí en este botoncito que te estoy señalando le das clic ahí ingresas tu nombre tu correo electrónico contraseña y pues confirmas tu contraseña como yo ya estoy registrada pues entonces ingreso con mi contraseña y ahí de inmediatamente convergencia por colombia le doy clic me va a redireccionar a la página como tal y puedo tener acceso a las siete mesas para participar digamos quiero saber más sobre la mesa de parto fiscal ingreso le doy clic y aquí abajo en esta en esta en esta imagen me sale el documento para poder observar y leerlos rápidamente qué te parece france bueno es una excelente iniciativa y de hecho ya mismo voy a registrar y a participar en cada una de las mesas entonces nos vemos chao muchas gracias chao participa en convergencia colombia punto unal punto edu punto co somos colombia universidad nacional de colombia proyecto cultural científico y colectivo de nación universidad nacional de colombia